Pues que Juli y Tristan ya son novios. Al parecer, el polémico caso del triángulo amoroso entre los cantantes Cristiano D'Arc, Ángela, Aguilar y Casu, llegó a oídos de la pantalla chica. Recientemente se viralizó un episodio de la famosa telenovela La Rosa de Guadalupe, la cual es parte de la casa televisora de Televista. Pero no sería cualquier episodio. No, no. Si no, uno inspirado en la historia de la tan usada frase fan de su relación, creada por nada más y nada menos que por Angelita, con lo que no contaba la producción y dirección del programa, es que Pepe Aguilar, padre de la esposa del sonorense, no se quedaría de brazos cruzados al ver cómo ridiculizaban a su hija a nivel nacional. Según el canal de YouTube Dulce y Picosito, el agente del intérprete del tema Prometiste habría reclamado a Televisa por la emisión de aquel episodio. Pepe Aguilar llamó para reclamarle a Miguel Ángel Erros y a Televisa que hayan hecho ese capítulo. Inclusive, Gabo Cuevas, uno de los presentadores del programa, reveló que el mismo jefón habría llamado a las oficinas del canal, llamada que supuestamente se habría tornado violenta. Pues se dice que la cabeza de la dinastía Aguilar utilizó términos fuertes para luego colgarles el teléfono. Vaya que Televisa está en graves aprietos. Elevó su rating, pero ¿a qué costo? Para aquellos que aún no han visto el episodio y no entienden las similitudes que se extraen del capítulo emitido el 4 de septiembre, aquí se los decimos. La historia se enfoca en tres protagonistas. Tristán, que vendría a ser Nodal. Juli, que sería Casu y Angélica. Nombre que no pudo ocultar más a quién se refería. La trama se basa en la relación que tienen Tristán y Juli y cómo Angélica está ardida de ellos. Pues tiempo atrás, ella estaba a punto de comenzar una relación con Tristán, pero su padre no la aceptaba por el hecho de ser menor de edad. Casi el mismo paralelismo cuando se conocieron a Angélita y Nodal, ¿no? Angélica finge felicidad al enterarse de la nueva relación de sus amigos, pero internamente la consumen los celos y el odio. Para demostrar que ella superó a Tristán, coloca un comentario en una foto de la pareja. Tiempo después, Angélica se entera que será tía, lo cual la entristece aún más, pues se da cuenta que ella perdió al amor de su vida. Pero en el desenlace del episodio, todo da un giro. Tristán deja a Juli sola con su bebé y decide retomar su relación con Angélica para luego pasar a hacer la burla en redes por la hipocresía y el desplante de ambos a Juli. Los 40 minutos que dura el episodio recopilan el trasfondo de lo que supuestamente fue esta historia de amor. Y es que muchos, y no nos mientas, que seguro tú también tenían ganas de saber qué es lo que en verdad pasó entre los tres. Luego de la transmisión del episodio, varios internautas aludieron a Televisa por parodiar aquella frase, misma que se usó para el título. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Televisa no debió emitir aquel capítulo? ¿Será que Pepe puede denunciarlos? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Llegarán a los tribunales? ¿Ya viste el episodio? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.